Hola, Lucho fue adoptado por mi persona hace cuatro años. Él había sido maltratado, tiene rota su columna. Entonces los dueños le habían provocado este daño y lo mandaron a dormir y yo lo adopté. Y le fabriqué una silla de ruedas con tubería de agua de PVC. Y posteriormente pasamos a sillas de ruedas de aluminio y esta que tiene ahorita al momento se la traje de Estados Unidos. Es un aparato ideal para que él haga todas sus funciones de manera normal. Él recibe terapias, le hago terapias de relajación en su columna, hace natación. También corremos a veces algunos maratones de perros. Vamos a fundaciones de niños para que él sea un ejemplo de que en la vida no se puede vivir con limitaciones. Y también hacemos un poco de ciclismo aquí en Panamá. Hacemos rutas con algunos grupos de ciclistas. Me compré un remolque para mascotas y se lo puse a las bicicletas y ando con él a todas partes. Entonces cuando él me ve que yo ya me visto, cojo el casco, los implementos y la bicicleta, él ya está feliz en la puerta esperando que yo le lleve. Paso bastante tiempo con él. Él tiene su imagen en redes sociales y hemos logrado tener contacto con muchas personas, buenas personas. Hemos conocido a César Millán. Él ha participado en desfiles de modas. Es un ejemplo para la sociedad de que a una mascota no se la debe mandar a dormir cuando está en una situación de esta magnitud. Hay ahora ayudas especiales que les permiten a ellos sobrellevar su condición. Ellos dicen que no tienen conciencia. Hay unos estudios que dicen que no tienen conciencia y no saben la limitación que tienen al no poder caminar. Pero mi experiencia con Lucho me ha enseñado que ellos sí tienen conciencia de las cosas y de cuál es su condición. Un ejemplo de ellos, cuando yo tomo la silla de ruedas y él la ve, él se pone inmediatamente feliz y sabe que vamos a irnos a pasear. A él le gusta estar en el carro. Le gusta estar subido en el carro, estar ladrándoles a los motociclistas. Le gustan sus pelotas, sus peluches. Le gusta que le consientan, le mimen y le gustan las golosinas. Pueden buscar a Lucho como Lucho Poodle Sobre Ruedas en Instagram y Facebook. Ahí sí toco.